Una huelga de transportistas en Honduras está afectando el traslado de mercancías por la región centroamericana, informan dirigentes gremiales. Hoy nos hemos estado comunicando con las personas que representan el transporte en Honduras y obviamente ellos están en paro porque no se resuelve el tema de tarifas, tarifas y autorizaciones. Que algunos transportistas quieren algunas concesiones que tampoco no las han dado y por otro lado aparecen otras concesiones que no saben cómo salieron. Entonces ese es el asunto del paro hoy en Honduras y está tomado la frontera, está tomado San Pedro Sula, Tegucigalpa y es el corredor por el cual nosotros cruzamos para Puerto Cortés. Puerto Cortés es el corredor más recorrido por nosotros como Nicaragua para el transporte de carga internacional. Es lamentable, sabemos que este paro no solamente va a afectar a Nicaragua sino que va a afectar a todos los países de la región. Los transportistas nicaragüenses solicitan a las empresas no despachar por ahora más vehículos a la zona hasta que no esté resuelta esta situación en el hermano país. Ahorita tenemos entre 500 y 600 cabezales que están varados con destino a Puerto Cortés o de Cortés hacia Nicaragua. Ahorita estamos esperando que supuestamente la policía va a intervenir, va el ejército y van a limpiar la carretera. Sin embargo, como estas situaciones de paro no sabemos qué reacción se tiene para mañana de parte de los transportistas, de pasajeros. Por eso nosotros siempre les orientamos y sugerimos de que no se muevan ni los transportistas ni las mercancías para que no vayan a tener problemas en el camino. Cuando están los vehículos guardados en sus predios y las mercancías se despachan cuando haya libertad de tránsito por la ruta que necesitamos viajar. ¿Qué tipo de mercancía es la que transita por esa zona, Omar? De todo tipo. Ahí transita refrigerado, carga seca e incluso líquidos. Nosotros de Honduras vienen a dejar este combustible aquí y aquí se llevan otros productos. De todos los productos vayan vía Puerto Cortés y el mundo para Nicaragua y del mundo hacia Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.